El ministro de Industria y Comercio atribuyó el aumento en el precio de la carne de pollo a la crisis del sector porcino por la fiebre africana que ha matado a cientos de cerdos. Victorito Bisonó manifestó confianza en que los precios de la carne de aves bajen en los próximos días. El libre comercio presiona el precio y presiona la demanda. Es algo que ustedes conocen y que nosotros esperamos que sea pasajero. ¿Será por la carne de cerdo que ha bajado? Seguro, sin lugar a duda, que será por el tema de la fiebre porcina con el cerdo. Las personas se trasladan y comen otras cosas y en este momento están demandando apoyo. El ministro de Industria y Comercio considera que las autoridades de agricultura deben planificar con el Inespre un programa de venta de pollos a precios bajos.